Hola amigos, buenas noches Bueno, yo siempre grabo esto de noche Así que con que lo miren ustedes también de noche Ya podemos dar por superadas las formalidades Y del mismo modo que en los supermercados Todavía no empezó noviembre Y ya están con la temática de navidad Y uno todavía no se fue de vacaciones Y ya están con la temática de la vuelta al cole Y los chicos recién fueron a la escuela Una semana o dos y ya están a full con Pascua Bueno, del mismo modo nosotros nos adelantamos un poco Y vamos a tratar el tema del cálculo de la Pascua Cómo se calcula la fecha de Pascua Que es un tema que es bastante dificultoso Así que le vamos a dedicar tres jornadas a esto Así que todavía no sé cuándo lo voy a publicar Pero lo iré publicando bastante antes de la Pascua Ahora bien, no voy a hablar de la temática religiosa de la Pascua Si eso, si lo quieren saber, van y le preguntan a su cura O a su rabino de confianza Que seguramente con todo gusto les van a explicar De lo que vamos a hablar es del cálculo de la Pascua Que es algo bastante más dificultoso Y que yo creo que si le preguntan al cura o al rabino Cómo se calcula la fecha de la Pascua o del Pesach Los van a poner en un aprieto Salvo que sean muy jovencitos y que tengan muy fresco el seminario o la escuela rabínica Donde ciertamente les enseñan estas cosas Salvo que lo tengan muy fresco Lo van a poner en un aprieto Y de lo contrario Si el cura o el rabino son muy doctos Los que van a estar en aprieto van a ser ustedes Porque el rabino se va a poner a hablar de Halakim y de Hiyot Que suena como muy condimentado El cura se va a poner a hablar de pactas y de numerosaurios Y no van a entender nada Así que vamos a tomar unas cosas con calma Hoy solamente abordaremos la temática de cómo se calcula la Pascua judía No es la manera en que se calcula Sino una manera en que se calcula la que yo conozco Ahora, les hago una honesta advertencia Yo no sé mucho de cultura ni de religión judía Así que puede que en alguna de las muchas cosas que voy a decir hoy Que me equivoque en cuyo caso Corréjanme esto Estaré encantado de conocer algo nuevo y de enmendar mis errores Y por otro lado Pido perdón por anticipado Por lo que seguramente será mi horrenda pronunciación De las palabras hebreas de idioma del que les conozco Pero por lo menos les prometo que voy a darle mi mejor esfuerzo al respecto ¿Qué es la Pascua? Bueno, ya lo saben Es una festividad judía En que se celebra la partida de Egipto Y todos esos temas en los que no voy a meterme El asunto es que en el calendario judío La Pascua, al contrario de nuestro calendario No es una fiesta móvil Que a veces cae en marzo, a veces cae en abril Sino que es una fiesta fija Que cae siempre el mismo día del mismo mes Se festeja el 14 y 15 de Nisan Que es el primer mes, digamos Del calendario judío ritual El calendario judío religioso Pero van a ver que también hay otro comienzo de año Que es básicamente seis meses más tarde Así que 14 se celebra la primera jornada de la Pascua del Pesach Y 15 se celebra la segunda jornada ¿Por qué 14? ¿Por qué 15? Esto es muy interesante Pero para eso les tengo que hablar primero Del calendario lunar judío El calendario judío primitivo Es básicamente el calendario babilónico Que les voy a mostrar aquí al lado Los meses tienen los mismos nombres Solo que parece que estuvieran pronunciados Por un napolitano En vez de Nisan Nisanu En vez de Iyar Ayaru En vez de Sivan Simanu Y todo así Hay un par de meses que son distintos Por ejemplo Tamuz Que es Duzu Pero después por ejemplo El otro mes con el que trataremos mucho Que es Tishrei Que es como les digo El otro comienzo de años El comienzo del año civil Por así decirlo Después voy a ampliar un poquito sobre ese tema En el calendario babilónico era Tishiritu O sea que es más o menos parecido Y el otro que nos interesa Es Adar Que es el mes en el que se suele intercalar un mes extra Que en el calendario babilónico era Adaru Así que es básicamente Esto es el calendario babilónico Y al igual que el calendario babilónico Esto empezó siendo Un calendario lunar observado O sea La luna se la observa por última vez En el último día del mes anterior Después generalmente durante un día No se la ve Porque está tan cerca del sol Que nos la tapa el resplandor del sol Básicamente cuando la luna sale Ya es de día Y cuando la luna se pone Todavía es de día Y luego de esto Después del atardecer Puede llegar a verse El primer creciente lunar Muy finito Y entonces Bueno Había una serie de funcionarios Que se encargaban de esto Y que certificaban Que efectivamente Ambos habían Todos habían visto La primera luna Y eso marcaba El primer día del mes lunar Entonces Para saber si el mes lunar Había tenido 29 o 30 días Había que observarlo Así que No puedo darles longitudes De los meses Porque cada mes Podía tener 29 o 30 Según como le tocaran Estos sean meses lunares reales Debido a que el periodo lunar sinódico Sinodo viene del griego Que significa reunión El periodo entre dos reuniones De la luna y el sol Vale 29,53 días En término medio A veces En ese periodo De 29,53 días Caben 30 atardeceres O sea 30 comienzos judíos del día O a veces caben solamente 29 Y por eso Los meses lunares Pueden tener 29 o 30 días Ahora bien Esto sería Hasta acá lo que les describí Sería un calendario lunar puro Como el que tienen Por ejemplo Los árabes Sin embargo Babilonios primero Y judíos después Adoptaron una intercalación El agregado de un mes extra Cada tantos años De manera que el año lunar No se apartase demasiado Del año solar ¿Por qué? Porque un año lunar Típico Tiene entre 354 356 días Tal vez un poco más Tal vez un poco menos Esto En la luna real Es muy difícil de predecir Pero Tiene una cantidad Digamos Está básicamente En términos medios Está en 11 días Demasiado corto Entonces Como veremos En un ratito Si acumulamos Estos 11 días Y 11 días Y 11 días En muy poco tiempo Nissan deja de ser El mes primaveral Y pasa a ocupar Cualquier estación del año Entonces Como En la fiesta de Yawot Que se hacía en 5 Sivan Siete semanas después de la Pascua Había que ofrendar Las primicias de las cosechas Era fácil ver Que para el final de llevada El comienzo de Adar Se veía Si Llegaban o no llegaban A madurar las cosechas Para hacer la ofrenda De Yawot Entonces En ese caso Sanerín Si veía Que no llegaban Y que había que meter Un mes más Decretaba El añadido De un segundo Mes Adar Llamado Be Adar O sea Segundo Adar Entonces Para mostrarles Cómo es esto Del mes lunar Vamos a situarnos En una hermosa tarde El 19 de marzo Del Menos 599 O sea Del 600 a.C. Esto era reinado De Nabucodonosor II Así que estamos justamente En tiempos bíblicos Aunque no Obviamente En tiempos De la En los tiempos De Moisés Sino mucho después Entonces Este día Podemos ver Que la luna Que está Hermosamente En conjunción Con las pléyades Además Tiene un muy Ligerísimo Creciente Esta es la marca Del primer día De un mes lunar ¿Sí? Esto es típico Y esto es Ahora bien Vamos a Ponernos En una vista Un poco más cómoda Estamos entonces El 19 de marzo Del menos 599 Día 1 De Nissan De hecho Es el día 1 De Nissan Nissan siempre está cerca Del equinoccio De primavera Del hemisferio norte Entonces Veremos Veamos cuando llega El momento De la luna llena ¿Sí? Vamos a Estamos en el Voy a avanzar un poquito La hora Para que La luna Ahí Por motivos Que ahora verá Estamos en el Día 19 Este es el día 1 De Nisah Estamos en el 1 del Nisah Esto es el día 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vamos a ver Cómo está la luna Y ven Y ven que la luna Está llena En realidad Este Le falta Está un poquito Pasadita Según El Esto obviamente Tiene una ciencia Exacta ¿Sí? Porque acuérdense Que la luna Verdadera Es muy caprichosa Es muy variable Este Pero Muy aproximadamente Siempre En el día 14 Del mes lunar Vamos a Vamos a estar Si no En el En el Plenilunio Vamos a estar muy cerca Así que por eso El mandato decía Que había que festejar La Pascua El día 14 Y 15 De Nisah Este Porque Este En los viejos tiempos Cuando se hizo Cuando se escribieron Los libros de Moisés Y todo eso El mes todavía Este Se utilizaba La longitud del mes natural Así que Nisah Podría ser de 29 Y de 30 Veremos ahora Que el Nisah Judío Siempre es de 30 Y Curiosamente El Nisah Cristiano Siempre es de 29 Pero eso ya Quedará para la Para la charla que vi Ahora vamos a los que Yo les dije Que les iba a explicar En el calendario judío Hay dos años nuevos Porque tenemos El antiguo año nuevo El de la vieja religión Abrámica Que Hacían Que comenzaban el año En lo que sería Muy cerca del Equinoccio De Otoño Y no en el de primavera O sea Comenzaba el año Primero de Tishrei Que es cuando se festeja El Rosh Hashanah Pero después Con la Con la llegada De Moisés Eso se cambió Y se empezó A festejar El comienzo del año En el extremo opuesto Del año El primero de Nisah Que hay que hacerlo Coincidir lo mejor posible Con el equinoccio De primavera Para lo cual se hace Toda esa intercalación Y que después Les voy a detallar Más todavía Pero Este Mantuvieron Este Los judíos Mantuvieron ambas tradiciones Así que Tenemos dos años nuevos Y ya que estamos Les cuento Que en la época De Moisés El primer mes Del año Mosaico El Nisán No se llamaba Nisán Porque ese es un nombre Babilónico Se llamaba Abib Que quiere decir Espigas Porque es cuando Reverdecen las espigas Después pasó a llamarse Nisán Por influencia Babilónica Así que bueno Como ya les dije El calendario judío Primitivo Era totalmente Observado Y no La matemática No entraba Casi para nada Esto se Debe haber mantenido Hasta La destrucción De Jerusalén En el año 70 Y después Con la diáspora Ya no fue posible Hacer lo que se hacía Todos los años Que era que cuando Se acercaba la Pascua Se enviaban mensajeros A todos los pueblos Avisando en qué fecha Iba a caer O sea si había que intercalar O no intercalar Y todos esos datos Así que Eso ya no fue posible hacerlo Y hubo que empezar A pensar En una manera En un cálculo Que pudieran hacer Todos en todo el mundo Todos los judíos En todo el mundo Y que todos festejaran La Pascua En el mismo día Que ese era el objetivo Así que El método Que yo les voy a mostrar ahora Que es muy lindo Muy astronómico Muy interesante Se lo atribuye En el rabino Gilead Ben Yehuda En el siglo IV Pero se cree que en realidad Viene del siglo X Que es la época En que estaba más avanzada La ciencia astronómica judía Ahora bien Esto de las intercalaciones Tiene que ver Con algo llamado El ciclo metónico Que es el nombre Más injusto Para ponerle este ciclo Porque si hubo alguien Que no inventó esto Fue metón de Alejandría Pero bueno En el mundo occidental Todo pasa por ser inventor De este ciclo Sin embargo Lo hicieron antes Los chinos Seguramente Antes que ningún otro Y lo hicieron antes Los babilónicos Como les voy a mostrar En un ratito Entonces ¿En qué consiste esto? Bueno Como les dije El año lunar Tomando O sea Un año lunar Normal Sin intercalaciones De 12 lunaciones Va a tener una duración Media de Pongámosle 354 días Ignorando los decimales Hagamos bien elemental Entonces También hagamos de cuenta A nivel bien elemental Que el año son 365 días Olvidémonos De los bisiestas Entonces 354 días Son 11 días Menos que los 365 Por lo tanto Cada año Cada nuevo año lunar Nos estamos adelantando 11 días A soplar las velitas ¿Sí? Entonces En el año 1 Adelantamos 11 días En el año 2 Habremos adelantado 22 Y en el año 3 Ya habríamos adelantado 33 Bueno Gran momento Para meter Un mes extra De 30 días Y achicamos el saldo A 3 días Entonces En el año 4 Habremos acumulado 3 más 11 14 días De adelanto En el día 5 Serán 25 días O sea 11 más Y en el año 6 Serán 36 días Pum Superamos 30 de vuelta Viene el cobrador Y nos mete un mes Metónico más Y bajamos la deuda A 6 Entonces En el año 7 Deberemos 6 más 11 17 días En el año 8 Serán 17 más 11 28 Nuestra deuda Y en el año 9 Acumulamos 39 días Así que de vuelta Metemos Tenemos que meter Un mes extra Para que no se nos escape La tortuga Y quedamos debiendo 9 días En el año 10 Tenemos 9 más 11 20 días De adelanto En el año 11 Y la deuda Se nos va 31 días Y casi 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 como que Podríamos meter un mes Y arreglarlo Pero no No hay meses lunares De 31 días Entonces Entonces Lamentablemente Tenemos que Que meter un mes Lunar de 30 Y nos queda Un día de deuda Uno solo Pero bueno Hay que seguir Con el plan de par En el año 12 A ese día Le sumamos 11 Y nos da 12 días De adelanto En el año 13 Son 23 días Y en el año 14 Serían En el año 14 De este ciclo Serían 34 días Con lo cual De vuelta Metemos un mes Y nos quedamos Solamente adelantados 4 días Más 11 15 Año 15 Más 11 26 Año 16 Más 11 37 Año 17 Así que de vuelta Nuevo mes Este Extra Y la deuda Baja solamente A 7 días Entonces En el año 18 Este Deberemos 11 días más Y se nos van a 18 Y en el año 19 Deberemos 18 más 11 29 días Y uno dice Ay que lástima Casi 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 Lástima que no dio 30 Porque entonces Metíamos un mes Y quedábamos a mano Pero tranquilos Tantitos Porque meses lunares De 29 Si que hay Entonces Metemos un último Mes lunar Extra De 29 Y pum Saltamos la cuenta Esto es A grandes rasgos El ciclo metónico Este fue el descubrimiento Que hicieron los babilonios Y que hicieron los chinos Y que uno de los últimos En hacer Fue el dichoso Metón de Alejandría Que fue el que se llevó La gloria Estos meses Que estamos insertando De más Se llaman meses embolísmicos Si esto no es un término Obreo Es un término griego Que quiere decir agregado Es una cosa extra Una cosa extraña Este Y el año Que lleva Un este Que lleva 13 meses lunares Porque le tenemos que meter El mes embolísmico También se llama Año embolísmico Y mantendremos Esa nomenclatura De Este proceso De intercalación Que hemos visto Donde tuvimos que meter Un mes extra En los años 3, 6, 9, 11, 14, 17 y 19 Del ciclo Es el que usa Es el Digamos Es la Intercalación natural Y es el que usa La pascua cristiana No sé por qué Los babilonios Terminaron Adoptando Un ciclo diferente Y los judíos También lo copiaron Entonces Utilizan un ciclo Ligeramente diferente Pero este es un poco Como el más natural Y acá vemos Por qué Los babilonios Terminaron Adoptando Un ciclo Tan raro Porque Como pueden ver Este Esto son Digamos Esto es un periodo Entero De 19 años O sea Comenzamos en el 747 Antes de Cristo Prolúm 19 años Seguimos en el 728 Prolúm 19 Y terminamos en el 709 Etcétera 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 Y esto muestra Los registros Arqueológicos De Años En los que sabemos Que los Babilonios Intercalaron Un segundo Ululu Este O sea El ul Hebreo O un segundo Adaru Que es el Adar judío Este Entonces Este Ven como empezaron Intercalando Poco menos que al azar Hasta que Más o menos Para la época De la conquista Persa Este Ya se habían Estabilizado Y tenían Perfectamente Dominado El método De intercalación Y de ahí viene La intercalación Judía Que se hace en los años 3 6 8 11 14 17 Y 19 Del ciclo Los babilonios Intercalaban Generalmente Este Un segundo Adaru Pero En esta intercalación Del año 17 Solían meter Un segundo Ululu Y hay un montón De cosas Que hablar De esto Pero no No se exceden Por completo Sin embargo Los judíos Simplemente siempre Intercalan Un segundo Adaru Y ya está Mejor dicho Un segundo Adaru Entonces Vamos Ya estamos Bien metidos En el tema Si ya tenemos Bien dominada La cuestión Los años judíos Se numeran Desde el día De la creación O sea que Lo que llamamos En latín El anno mundi O sea Años del mundo Así que se cuentan Desde el primer día De la creación Que supuestamente fue El 6 de octubre Del Menos 3760 En nomenclatura Astronómica O sea Del 3761 Antes de Cristo Si Ese es el anno mundi Uno Ese es el comienzo Del anno mundi Uno El primer año De la era ¿Por qué comenzamos Con el año uno? ¿Por qué no comenzamos Por el cero? Es una cuestión Muy simple Cuando yo nací Yo nací Con cero años De edad Pero yo nací Al comienzo Del año uno De la era Oscareana Si Este Ese fue el comienzo De mi primer año De vida Por lo tanto Ahí estaba viviendo Mi primer año De vida Estoy en mi año uno Hasta El mayo Del 1966 En que Cumplí mi primer Cumpleaños Y entonces Comenzó Digamos Cumplí un año Y comenzó Mi segundo año De vida ¿Sí? El año dos De la era Oscareana Así que esto es así Para todas las eras Hubo un montón Se contaba Desde la creación Del mundo Desde la fundación De Roma A Burbe Cóndita Desde la era De Dioclesiano Hubo un montón De eras diferentes Que se usaron Para contar los años Las eras De Alejandro La era de Alejandro Magno Un montón Pero bueno Esto siempre es así No existe En ningún lado Existe el año cero En astronomía Sí porque si no Nos volvemos Loco al pasar De años Después de Cristo Pasar antes De Cristo Entonces el año Uno antes De Cristo Nosotros lo escribimos Como cero Y por eso Me tranco un poquito Cuando convierto Los años De este formato De menos 3760 A 3761 Antes de Cristo Y a veces También me equivoco Cada año Entonces va a constar De 12 o 13 meses Lunares Que pueden tener 29 o 30 días Cada uno Y se agrega Un mes intercalar En los años Números 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 Del ciclo metónico De 19 años Que les acabo de mostrar De los bavironios Entonces Los años De calendario judío Pueden ser Ordinarios De 12 meses O embolísmicos De 13 meses Seguramente Tiene un nombre Esto en hebreo Que no lo conozco De los años Ordinarios Pueden ser De 353 días O sea Deficiente O Hacer De 354 O sea Regulares O Keshidra O de 355 O sea Completos Yelema En los años Deficientes Heshvan Y Kislev Tienen 29 días Cada uno En los años Regulares Heshvan Es de 29 Y Kislev Es de 30 Y en los años Completos Los dos Son de 30 Lo mismo Para los años Embolísmicos Al año Embolísmico Siempre se le agregan Acuérdense Ya lo dije Un veadar Un segundo Adar De 30 días De manera que Si el año Común Puede tener 353 353 55 El año Embolísmico Va a tener 383 84 U 85 Días Y vale lo mismo Si es deficiente Heshvan Y Kislev Tienen 29 Días Cada uno Si es completo Los dos Tienen 30 Y si es regular Es uno Y uno Entonces Así es como quedó El actual Calendario judío Después de esta Reforma Que hizo el rabino Gile El año Dejó de ser Observado Los meses Pasaron a tener Longitudes fijas Alternadas De 30 29 30 29 30 29 Como se suele Observar en la realidad Aunque cada tanto En la realidad Puede tener Dos meses De 30 30 Lo cual sucederá Bueno Cuando por ejemplo Cuando hagamos Que Heshvan Tenga 30 días O cuando No Si O cuando metamos Un veadar Un segundo adar Entre Shebat y Adar Con lo cual Tendremos 30 en Shebat Y 30 en veadar Pero fuera de eso Fuera de Heshvan Y Kislev Que son las dos variables De ajuste Los demás meses Tienen una cantidad Fija De Dix Entonces Para saber Si el año Es ordinario O embolísmico Tenemos que saber En que año Del ciclo metónico Estamos Y en ese sentido El calendario judío Es muy práctico Porque basta Dividir el número De Anomundi Por 19 Para que el resto De esa división Nos arroje El número De año En el ciclo Metónico Actual O sea Que el primer año El año 1 En que se creó El mundo Fue también El año 1 Del primer ciclo Metónico Si dividimos Y si hacemos 1 dividido 19 El cociente Va a ser 0 Que sería La cantidad De ciclos metónicos Y el resto Será El número Que tiene Este año Dentro del ciclo Metónico Al que pertenece Ya sabemos Que si este Resto Este Da 3, 6, 8, 11 Y todos Que les conté Se sabe que Hay que agregar Un segundo Adar de 30 días Antes del Adar normal De 29 Ahora Para saber Si el año Es de 353 354 O 355 Días O sea Si es Incompleto O normal O completo Tanto Si es Emborítmico Como si es Año normal O ordinario Este cálculo Es más dificultoso Y lo que se hace Es una cosa Muy ingeniosa Muy Astronómica Que es Ir Sumando Lunaciones Partimos De un periodo De 29,53 días Pero en realidad Tiene mucho más decimales Que es muy exacto Y que viene del almagesto Entonces Sumándole 29,5 29,5 29,5 Nos va quedando El momento De lo que se llama El molat de Tishrei La luna nueva Del mes de Tishrei Entonces Hay una serie de reglas Para decidir Si la luna nueva Queda en el lugar En que le asigna La astronomía O si se Propone un día O dos días De acuerdo a una serie De reglas prácticas Que veremos Entonces ¿Para qué sirve esto? Bueno Lo que sirve Es Calcular En qué día De la semana Va a caer El molat de Tishrei Y entonces Sabiendo en qué día De la semana Cae el molat de Tishrei De este año Y en qué día De la semana Cae el molat de Tishrei Del año que viene Podemos deducir Si el año Está compuesto De 50 semanas Más 3, 4 O 5 días Los famosos Esos son los famosos 353, 54 Y 55 días 50 semanas Y 3, 4 O 5 días De separación Y eso es lo que Les voy a mostrar ahora Antes de empezar Tenemos que sentar Las bases Esta es la parte Astronómica Pura y dura Los meses sinódicos Se computan En semanas Días Horas Y jalaquín Un geleg Es la 1080 Ava parte de una hora Que ahora la vamos a ver En detalle O sea 3 segundos Y un tercio ¿Por qué tanta precisión? Porque vamos a sumar Muchísimas lunaciones A razón de 12 o 13 por año El mundo es mundo Entonces vamos a sumar Muchísimas lunaciones Y necesitemos Toda la precisión posible Para no apartarnos Demasiado De la realidad Entonces El mes sinódico De cómputo judío Vale 29,5305 94 días Y este es un dato Muy bueno Que viene del almagesto Es un dato Excelente Y es una de las glorias Legítimas De Claudio Ptolomeo Haber determinado El tamaño Del mes lunar Medio Con tal nivel De precisión Estos 29,53 días Son 4 semanas Un día 12 horas Y 793 Jalaquí Por lo tanto 12 lunaciones O sea Un año Entero Pero ojo No años De 29,30 No, no, no Un año De 12 lunaciones Lunares medias Fijas Una cantidad Fija De días Serán 50 semanas 4 días 8 horas Y 876 Jalaquí 13 lunaciones Que es un año Embolísmico De nuevo No estamos agregando Un mes de 30 Estamos agregando Un mes de 29,53 días Son 13 meses De 29,53 días O sea 54 semanas 5 días 21 horas Y 589 Jalaquí Y todo un ciclo Metónico entero 235 lunaciones O sea 19 años Solares O 235 Meses lunares Son 991 semanas 2 días 16 horas 595 Jalaquí Para nuestros cálculos Lo que vamos a hacer Hoy Las semanas Las podemos tirar Porque nos interesa Solamente saber El día de la semana En que caen las cosas Y Como siempre Que se hace un cálculo Astronómico Hay que partir De un valor de época Si yo estoy calculando La longitud media Del sol Necesito Por ejemplo El cálculo moderno Se hace así Tomo la longitud Media del sol El 1 de enero Del año 2000 Al mediodía Hora de Greenwich Que es mi valor de época Y le sumo Cuanto avanza El sol medio Por día En todos los días Que transcurrieron Desde ese 1 de enero Del 2000 Hasta la fecha actual Entonces necesitamos El valor que tenemos Sumándole día a día Que ya lo sabemos Son los 29,53 días Y el El valor de época Que es de donde arranca ¿Sí? Se considera entonces Que el primer molar La primera luna nuva De la historia Por así decirlo La que sirve de base Para todo el cálculo Se considera que ocurrió En el año 1 Día 2 A las 5 horas Y 204 Jalaquim Y con esto Te termino De dar el último dato Entonces Para ver lo de los Jalaquim Esto proviene De justamente Del periodo este De De Ptolomeo Que son 29 Y esta fracción Y sucede Y sucede que Un 25,920 de día Es lo mismo Que un 80 de hora 3 segundos Y un tercio Y por eso Los judíos Trabajan con esta unidad Del Jalaek Plural Jalaquim Por eso El cálculo Hay que hacerlo Con estas unidades Porque son las que nos dan El máximo de precisión Dentro de El valor este Dentro de este Valor Este Tolemaico Entonces Antes de hacer el cálculo De verdad Vamos a hacer el cálculo Sencillito Para la salita celeste Este Que es calcular El día de la semana Y la hora Del Molat de Tishrei Del Anno Mundi 2 Si Estamos En el comienzo Del año 2 Del primer ciclo metónico Por lo tanto Todo lo que transcurrió antes Fue un año Un año no embolísmico Si Porque en el año 1 Nos intercala Entonces Tenemos que sumar El Molat de época Quitamos la semana Nos olvidamos de la semana Dos días Cinco horas Doscientos cuatro Jalakim Y doce lunaciones Que Doce por la cantidad Esa que yo les mostré Da Cuatro días Ocho horas Ochocientos setenta y seis Jalakim Y Si lo sumamos Me da un total De Seis días Catorce horas Y cero Jalakim Entonces Para este primer calculito Tenemos que sumar Dos datos Que son dos datos puros No hay que hacer Ninguna multiplicación El Molat de época Que era La cantidad de semanas No importa Dos días Cinco horas Y doscientos cuatro Jalakim Y doce lunaciones Que de nuevo Esos datos Se los di en la pantalla Anterior Cantidad de semanas No importa Cuatro días Ocho horas Y ochocientos setenta y seis Jalakim Entonces vamos a sumarlos Y nos da Seis días Trece horas Y mil ochenta Jalakim Mil ochenta Jalakim Es una Este Es una hora ¿Sí? ¿Sí? Entonces El resultado final Va a ser Seis días Trece más uno Catorce horas Y cero Jalakim Y de ahí sale El resultado El Molat de Tishrei O sea El comienzo del año Dos Fue un viernes El sexto día Este Catorce horas Después de la tarde ¿Por qué? Porque los días judíos Se cuentan desde el atardecer Acuérdense Ahora El que haya dado Un resultado de seis días Significa que Ese Molat de Tishrei Del año dos Del mundo Sucedió un viernes Porque los días Se cuentan a partir Del domingo Porque el último día De la semana Tiene que ser sábado Que es cuando se descansa Entonces Este El día uno Es domingo Dos es lunes Tres Cuatro Cinco Seis El seis es viernes De manera que Este Molat de Tishrei Del año dos Ocurrió Un viernes Catorce horas Después del atardecer Y en realidad La fecha De De época Se la hizo De manera que De este resultado Porque se considera Que justamente El primer Molat Ocurrió En el sexto día De la creación A las catorce O sea A las catorce Después del atardecer Para que El día siguiente Fuese Rosh Hashanah No se puede hacer El Rosh Hashanah En viernes Y esta es una De las reglas Que veremos en un momento Y los seis días previos Los de la creación Se consideran Que son los últimos Seis del año anterior El año vacío O sin forma Entonces Aquí vamos a ver Las tres guillot Que son Las cuatro razones Por las que hay que A veces Posponer La fecha del uno Tishrei Y que no caiga En el día del Molat O sea Del novilunio Matemático Sino uno O acaso Dos días después Entonces La primera regla La más grosa Y la más importante Es que si el Molat De Tishrei Cae en día Uno, cuatro O seis O sea Domingo, miércoles O viernes Hay que posponerlo Un día Esto es por una razón De orden práctico Gigantesco Y es que Evita que El Yom Kippur Caiga Antes de un sábado Porque imagínense Ese día hay que ayunar Al día siguiente No podés cocinar O sea No podés prender fuego No se puede hacer Un montón de cosas En sábado Es un garrón Entonces para evitar eso Se impuso esta regla De que Si el Molat De Tishrei Cae en domingo Miercoles O viernes Hay que posponerlo Un día Segunda Dejilla Si el Molat Si el Molat De Tishrei Ocurre a las 18 Horas O sea El mediodía O después Hay que posponerlo Un día Y si esto viola La primera de Jilla O sea Si al posponerlo Hace que caiga En domingo Viernes O viernes Hay que posponerlo Dos días Y esto viene De la vieja época En que los meses Eran observados Y había que avistar La luna La gente sabía Que si se avistaba La luna vieja En la mañana De Rosh Hashanah No había forma De ver la luna nueva A la tarde Así que para eso Se impuso esta regla Y tranqui Que faltan dos reglas más La tercera Dejilla Es que si el Molat De Tishrei De un año ordinario De 12 meses Ocurre en el día martes El 3 A las 9 horas 204 Jalakim O más Entonces El 1 Tishrei Se pospone Dos días Hasta el día 5 Porque no puede pasarse El miércoles Porque entra en vigencia La primera de Jilla Que es la más poderosa De todas Con lo cual Matemáticamente Y esto Tómenlo Como se los doy Eliminan los años De 356 días Que habría creado La primera de Jilla Y la última regla Es que si el primer Molat Después de un año Embolísmico Cae en día 2 A las 15 horas 589 Jalakim O más O sea Un miércoles Entonces El 1 Tishrei Hay que posponerlo Un día Para el día 3 Y esto elimina Los años Embolísmicos De 382 días Que habría creado La primera de Jilla Ahora Todo esto Como ven Todas las demás de Jilla Son como servidoras De la primera La primera es la maestra Si el día Del Molat de Tishrei Te cae En día 1 4 o 6 Lo pospones Un día Y cerró el libro Porque no hay nada más Que mirar Esa es la Es la jefa Si Si aplica La primera de Jilla De entrada Las otras 3 No van a aplicar Entonces Por fin Habiendo superado Nuestro entrenamiento De la salita celeste Vamos a hacer El trabajo de verdad Que es el cálculo De calendario judío 2022-2023 O sea Nomundi 5783 Entonces Ubiquemos No Estamos hablando Del primer día Del año 5783 O sea Que han transcurrido 5782 años Desde el Molat de época Ahora bien Si estos 5782 años Los dividimos Por 19 Para saber Cuántos ciclos metónicos Hay Obtenemos un cociente Que es 304 O sea Tenemos que Contabilizar 304 ciclos metónicos Completos De 19 años Y el resto Va a ser 6 Lo cual significa Que está compuesto De 304 ciclos enteros Más 6 años Del ciclo actual De esos 6 años Recordarse Que los números 3 y 6 Fueron embolísmicos Y los otros 4 años Son comunes Así que tenemos Que sumar El Molat de época 304 ciclos De 2 días 16 horas 595 Jalaquim 4 años Ordinarios De 4 días 8 horas 876 Jalaquim 2 años Sembolísmicos De 5 días 21 horas 189 Jalaquim Así que Tranquilos No se No desesperen No cambien de religión Se los voy a explicar Sencillamente Entonces tenemos Que un ciclo metónico Y esto era dato Era cantidad De semanas Que no importa 2 días 16 horas 595 Y 595 Jalaquim 304 ciclos ¿Cuánto es? Bueno Hay que multiplicar Por 304 Y a esto Hay que reducirlo Estos 180.000 Jalaquim Si yo hago La función Matemática Mod En el Excel Que lo que hace Es dividir Y devolverme El resto El resto De la división De esto Por 1080 Es la cantidad De Jalaquim En una hora Quiere decir Que me queda Un resto De 520 Jalaquim Y El El cociente Entero Que es la función Quotient De Esta cantidad Dividido 1080 Son 167 horas Entonces Tenemos Estos 520 Esta cantidad De horas Más 167 Y Esta cantidad De días Ahora tenemos Que hacer el mismo Trabajo Con las horas Mod De 5031 A Ahora tenemos Que hacer A 24 Porque hay 24 horas En un día Cociente De 5031 Dividido 24 Ahí lo tenemos Entonces Nuestro número Actual Son los 120 Jalaquim 15 horas Y Una cantidad De días Hay que sumar 817 Días Ahora Estos 817 Días Tengo que saber Cuántas semanas Y días Son Entonces De vuelta Lo mismo Módulo De 817 A 7 Que es la cantidad De días En la semana El resto De la división Me dice Que son 5 días Y el Cociente No lo voy a hacer Porque no me interesa Las voy a tirar A la basura Las semanas Entonces El resultado Final es 5 días 15 horas Y 520 Jalaquim Y decime Que no me equivoqué Y Ahí los tenemos Si Ahí tenemos Los 5 días 15 horas Y 520 Jalaquim Créanme Que haciendo El mismo cálculo Con los 4 años Ordinarios Multiplicando Por 4 Esta cantidad Da 311 264 Y haciendo Lo mismo Con los Sembolísticos Da 418 378 Y Un gran Total De sumando Y haciendo La misma Reducción Que yo les mostré Que lo mismo Que hacíamos En la escuela Con los Grados Minutos Y segundos Da Un total De Una cantidad De semanas Que no me importa Porque lo tiro A la basura Ese dato Dos días Dos horas Y 286 Jalaquim Lo que me interesa Más que nada El 2 El dato De los 2 días Entonces Como esto no cae Ni en el día 1, 4 o 6 No aplica La primera Dejilla Y como no sucede A las 18 horas O después Ni tampoco sucede En un día 3 A las 9 horas 204 O después Ni tampoco ocurre Después de un año Embolístmico A las 15 horas 589 Jalaquim O más En realidad El año anterior Si fue Embolístmico Pero el molal Ocurre a las 286 O sea A las 2 horas 286 Por lo tanto No aplica La cuarta Dejilla Tampoco Y queda solamente El año Tal como viene Natural De sumar Todas estas Lunaciones Que hemos sumado Así que Queda Vamos a responder Algunas preguntas La primera Ya está contestada ¿Por qué hago cálculo Solamente en 10 horas Y jalaquim ¿Por qué tiro las semanas? Porque me interesa El total de días Me interesa Este numerito Estos dos días Sabiendo En qué día de la semana Cae este Primero Tishrei Y en qué día de la semana Cae el año que viene Sé cuántos días tiene el año Que es lo que estoy tratando De calcular Entonces ¿Por qué un año embolísmico Son siempre esta cantidad Fijas de 10 horas Y jalaquim Tirando Descartando la semana Porque Estamos hablando De 13 lunaciones Este De Ptolomeo ¿Sí? Son 13 lunaciones medias ¿Por qué sumé Cuatro ordinarios Y dos embolísmicos? Porque al hacer la división Este Porque al dividir El 5.782 Dividido 6 Este Medió un Un cociente De 304 ciclos Y un resto de 6 años Y de esos 6 años Hubo dos embolísmicos Así que los otros 4 son normales ¿Y qué logramos con esto? Que al Al hacer siempre Al poner siempre El 1TJ Lo más cerca posible Del molar correspondiente A veces hay que posponerlo Pero al ponerlo Lo más cerca posible Del molar correspondiente Anclamos El calendario En los novilunios medios Que a su vez Nunca se alejan demasiado De los verdaderos Porque para eso son medios ¿Sí? Los hemos calculado De manera que Este En la mitad del tiempo El mes lunar Dura más Que Lo que dice Ptolomeo Y la otra mitad Dura menos Así que ahora Habiendo determinado Que el año 5783 Comenzó En el día 2 Este Ahora vamos a determinar Cuando comienza El año siguiente El 5784 Para poder saber Finalmente Cuanto mide ¿Sí? Así que el cálculo Es lo mismo No se los voy a repetir Se suma El molat de época Se suman 304 ciclos metónicos Se suman 5 años ordinarios Porque ahora Acuérdense Que si hacemos 5784 Dividido 19 El resto va a dar 7 De los cuales son Los mismos dos años Embolísmicos Que contamos antes Pero 5 ordinarios En vez de 4 5 ordinarios Dan esto 0 horas 20 0 días 20 horas 60 jalaquín Este 2 embolísmicos Dan lo mismo que antes Sumamos Y nos queda que El molat de Tishreida 5.784 Cae en día 6 A las 11 horas Y 82 jalaquín Y ahora Si tenemos que aplicar La primera tejilla Porque el día 6 Es viernes Entonces Este Hay que pasarlo Al día 7 Y punto ¿Sí? Todas estas consideraciones Que yo ponga acá abajo Son innecesarias Porque La primera tejilla Es la que manda Si te dice que lo pospones un día Lo pospones un día Y se terminó Así que pasa el día siguiente Que es el número 0 O sea el sábado Y si esto les parece difícil Tengan compasión de mí Que yo hago este cálculo Todos los años Desde el año 2021 Este En que empecé a publicar esto En mi Facebook Y en el del CAIFA Este A publicar Cómo se calcula La Pascua judía La Pascua Juliana Y la Pascua gregoriana Año tras año Tras año Así que bueno Yo ya estoy acostumbrado Y ahora por fin Llegamos al Al nudo del asunto ¿Sí? Este Sabemos que El año 5783 Es ordinario Porque al dividirlo por 19 Al resto 7 Que no es uno de los simbolísticos Así que sabemos que consta de 50 semanas Más 3, 4 o 5 días Ahora Como El primer atillere Del 5784 Cae en día 0 Y el del 5883 Cayó en día 2 Entonces Desde el día 2 Al siguiente día 0 Hay 3, 4, 5, 6 y 0 Hay 5 días Por lo tanto Sabemos que este año Va a constar de 50 semanas Más 5 días Y para esto Fue que hicimos todo este cálculo Para saber exactamente Cuánto tiene que medir este año Y con esto Sabemos que va a ser Un año ordinario Y completo Así que Heshvan Va a tener 30 días Y Kislev también Y por fin Ya tengo las dos incógnitas Que me faltaban Y armo todo el calentario Acá lo tenemos La cantidad de los meses Que están en blanco Son cantidades fijas Y los dos en verde Son los que tuvimos Que determinar Con tanto trabajo Para saber Si había que ponerles 30 O había que ponerles 29 Ahora Les aseguro Y después les voy a mostrar Un programita Que les calcule esas cosas Porque si no Tendríamos que hacer Un montonazo Un montón Un montón de cálculos Interminables Que el 1 Tishrei Del 5783 Cae en el atardecer Del 26 de septiembre De 2022 Ahora les voy a mostrar Un programita Que lo calcula Así que El 1 Nissan Del año siguiente Va a venir Si estamos parados acá 30 más 30 Más 30 Más 29 Más 30 Más 29 Este Días más tarde Si o sea 178 días después Entonces Si tomamos 26 de septiembre En la planilla Excel Y le sumamos 178 El resultado va a ser 23 de marzo De 2023 Y Este Ese es el comienzo Del 1 Nissan Si Y la Pascua Judía Es en el 15 O sea Hay que avanzar 14 días más Después del 23 de marzo Con lo cual La Pascua Judía Cae este año El 6 de abril Y ahí hemos terminado Nuestro tal Es bastante difícil Pero es de interés Porque como les digo Se calcula Exactamente Del mismo modo Que calculamos Las efemérides En astronomía Sumando Un valor de época Y El movimiento medio Y acá Y acá en este otro link Les dejo El convertidor De fechas judías A gregorianas Este Con lo cual Sacamos el dato De en qué fecha Caía primero Tishrei Del 5.783 Ahora Todo este trabajo ¿Valió la pena? ¿Qué tan bueno Es el calendario judío? Bueno Puntos fuertes son El valor del periodo Sinódico medio 29,53 0,594 días Que era Muy bueno ¿Sí? Esto lo tomaron Del almagesto Ptolomeo lo calculó Con mucho cuidado Y para la época De Ptolomeo Era excelente Y era bastante bueno En la época En que se inventó El cómputo Del calendario judío Pero para el valor moderno Es un poquito diferente Así que Los Moladots Este Que es el Plural de Molad Se atrasan Casi Un poquito más de media hora Por cada ciclo metónico O 2,82 horas Por siglo Así que Este es un Digamos Este El valor del periodo Sinódico Es bueno Pero está un poquito Desactualizado Pero El gran defecto De este calendario judío Es el ciclo metónico El ciclo metónico Tiene el grave inconveniente De que Como vimos 235 Luminaciones Son 6,939,6 días Y como estos son 19 años solares Quiere decir Que el año solar Debería medir 365,24,68 días Que es Bastante más De lo que mide El verdadero Año solar Trópico Entre Equinoxio Y equinoxio De marzo Que es 365,24,24 días Entonces El equinoxio Pascual Se retrasa 0,44 días Por siglo Y las consecuencias Es que después De tantos siglos De uso Este El calendario Judío Está un mes atrasado La más de las veces Quiero decir La pago judía Ahora Por si No les alcanzó El cálculo anterior Se los voy a mostrar De otra manera Tranquis Es mucho más sencillo Es como para que lo metan En una planilla Excel Y calculen hasta morir Es un poquito oscuro Pero va Voy a usar Para esto Dos funciones Que yo las expresé En el modo en que se pone En la planilla Excel Que es la función Trunc Que es una función Que trunca Te toma la parte entera Pero no redondea Nunca para arriba 3,97 nunca Te va a redondear A 4 Siempre se trunca A 3 Así que eso es lo que hace La función trunc Y la función mod Que ya les mostré Que lo que hace Es dividir por 4 Y obtener el resto También entero Entonces Calculamos El número C Que es El trunc Del año Para el cual queremos calcular El año cristiano Dividido 100 Estamos en 2023 Por lo tanto 2023 dividido 100 Es 20,23 Truncamos Queda 20 ¿Sí? Ese es el cálculo ¿Qué hace esto? Calcula el siglo ¿Sí? Básicamente Pero esto es un algoritmo Así que estos números No son exactamente No corresponden exactamente A nada Pero están relacionados Con cosas de nuestro cálculo Después tenemos El número S Que es trunc De 3 por C Menos 5 Dividido 4 El número A Que es X Más 3Y 3760 O sea Es el anomungui Este Y además de eso Hay cuatro reglas Que tener en cuenta Y es que si el valor de J Si hiciste Este penúltimo numerito Si el valor de J Este Es 2, 4 o 6 El número D Que es el momento En que cae la Pascua Es el valor truncado De Q Más 23 Y si J Vale 1 Y A es mayor que 6 Y R es mayor que este numerazo Que está acá Hay que hacer D igual Q truncado Más 24 Y bueno En fin Son estas cuatro reglas Y si no explica ninguna Es este D es Q truncado Más 22 Y el resultado De todo esto Es D Que dice Que día de marzo Cae la La Pascua judía Y si D es mayor que 31 Será el día correspondiente De abril Si hay que restarle a 31 Y nos quedará el día de abril Si Y si al día de la Pascua Le sumamos 163 días Obtenemos la fecha Del 1 Tishrei Del siguiente año Porque siempre El Rosh Hashanah Es 163 días Después de Pesach Probemos para este año 2023 De vuelta Como les conté 2023 Dividido 100 Es 20,23 Truncamos a 20 El siguiente número Da 3 por 20 Menos 5 Dividido 4 Da 13 Truncado 2023 Más 3760 Da el año judío 5.783 El módulo de 12 por 2023 Más 12 Módulo 19 Da 6 2023 Módulo 4 Da 3 Con esto estamos trabajando Con los años bisiestos Este valor De Q Que no sé qué es Pero tiene que tener Algo relacionado Con los Volates De Tishrei Porque tiene un valor Y algo que se le va Sumando y agregándole Lo calculamos Y da 14 Y ya lo podemos truncar Porque siempre se usa Truncado Este número Este Q Y J es justamente 14 Este número Truncado a 14 Más 3 por 2023 Más 5 por 3 Más 2 Menos 13 Todo Módulo 7 O sea Dividido por 7 Y el resto da 4 Y con esto obtenemos Un R de 0.748 Entonces Como vimos que J J Nos dio 4 Tenemos que aplicar Esta Primera regla J Igual a 4 Y por lo tanto Tenemos que hacer Q Truncado Más 23 Se dieron cuenta Que son las 4 de J O están relacionadas Con Este Entonces Como J es 4 Aplicamos la primera de J Y nos queda Que D es 14 Más 23 37 Y entonces La Pascua cae El 37 de Marzo O sea El 6 de Abril De 2023 Y el 1 Tischreide El 5.784 Cae 163 días más tarde El 16 de Septiembre De 2023 Y hemos terminado Todo lo que se esté diciendo Como les dije al comienzo Este no es el único método Ni el método Para calcular la Pascua Es un método En realidad hemos visto Dos métodos Este Uno Este Más o menos Entendible para humanos Y el otro Optimizado para máquinas Este Que permiten calcular La fecha de la De la Pascua judía En la En la realidad Si Este Se calcula con un método Donde las tejillas Son más complicadas Y no quiero entrar en ese detalle Porque realmente No lo sé bien Si quieren Este Digamos Profundizar un poquito más Van a encontrar esto mismo Explicado En el Explanatory Supplement Del Del Hermanaje Astronómico De 1992 Ahí les dejo el link En la Como se llama En la descripción Y Esto cita a su vez Como fuente El Mishná Tractate Berahot Este Libro que yo no pude obtener Así que bueno Si alguien lo tiene Léalo y aprende Y Cuéntemelo Y Cómo no mencionar El Librazo Librazo De Jean-Méus Astronomical Algorithm Que es el libro Que explica Cómo calcular Todo en astronomía De manera que Trae también Un algoritmo De Gauss Para la fecha De la Pascua Judía Que es el que les di Y con esto Hemos terminado Espero que les haya gustado No haberlos asustado Demasiado El próximo En el próximo capítulo Hablaremos Del viejo Cómputo Cresciástico Lo que es Ahora la Pascua Que utilizan Los cristianos Ortodoxos Y En realidad El cálculo Van a ver Que es bastante Más simple Es todo Con números Numeritos Enteros Y no hay que hacer Ningún cálculo Demasiado complicado Pero bueno Eso quedará Para la jornada Que siga Muchas gracias Y nos vemos No hay que hacer